Que no me niegues esa carita bonita No me niegues tus besos, tu sonrisa infinita Ay no me niegues tu pelo, que somos caramelo No me niegues tu cuello, la magia de tus dedos Let's go, let's go Yo te daré mi lunas de mil colores Para que burles el sol Un mundo lleno, lleno de flores De una corilis y un color Yo te daré del mundo todos los sabores En una copa de amor Te daré un concierto de cristal y con calento Que no me niegues tu pelo, que no me niegues esa carita bonita No me niegues tus besos, esa sonrisa infinita Ay no me niegues tu pelo, que somos caramelo No me niegues tu cuello, la magia de tus dedos Tu amor tan celestial Te daré una casita en las nubes Y en el barco una constelación Tus caballitos azules Y mil estrellas de cartón A los brusos el maíz Yo puedo parar el tiempo Hacer que las flores vayan por encima de todo tu cuerpo Hoy tienes lodo en lava La noche es madrugada Si quieres me transformo en un misterio Que alegre tu alma y con calma Se te voló bajo una palma Siente la brisa y en tu risa Mi mano va a tu espalda Señora mía, olvide la melancolía Señora mía, olvide la melancolía Yo puedo cerrar sus fantasías Si me lo puedo, yo un poquito no lo puedo Y solo te pido a cambio Que no me niegues esa carita bonita No me niegues tus besos, esa sonrisa infinita Ay no me niegues tu pelo, que somos caramelo No me niegues tu cuello, la magia de tus dedos Tu amor tan celestial Ya, ajá, lunixunos, el reúse Y obvíbulo, te debemos una sal Esta canción es dedicada Para todas esas nemas lindas del mundo Chicos, ¿me pueden dejar estudiar por favor?